Para esta práctica, vamos a analizar las formas generales. Los ángulos más notorios, cómo estos ángulos se repiten en varias partes, cómo se oponen y cómo se complementan. Vamos a notar diagonales, vamos a notar puntos en los cuales las áreas coinciden. Vamos a notar también los ejes horizontales, cómo estos permanecen paralelos el uno al otro. Vamos a notar puntos focales importantes, como los símbolos del rostro, que son los ojos, la nariz y la boca. Vamos a comparar dimensiones entre ellos. Vamos a notar en qué manera el tamaño de la boca, por ejemplo, es proporcional al tamaño de los ojos y la nariz. Y siempre cuando tengamos duda, recordemos observar lo que es obvio. Si empezamos por las marcas obvias, vamos a tener un buen fundamento para construir el dibujo. Muy bien, ya tienen su información, pueden comenzar el dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!